Porque la voz también tiene imagen Radiotv.mx Radiotv.mx presenta Radiotv.mx Muy buenos días, bienvenidos a Touching Live, soy Enrique Vera, ¿cómo están? Ya son las 11 de la mañana, un minuto, tiempo del centro del país Estamos iniciando totalmente en vivo desde la Colonia Condesa Listos para tratar un tema bien interesante Ana León, Irina León, ¿cómo están? Bienvenidas Muy bien Muy contentos porque el tema que traemos seguro va a ser muy empático con ustedes El gym, vamos a tratar las verdades y los mitos alrededor de este Todos los tips Así es Para eso tenemos a un super expertazo que como saben ya es parte del equipo de Touching Live Obviamente de Radiotv Así es Pero en especial pues es una persona que con el ejemplo sabemos que está hablando de lo que conoce Martín Caracoche Martín, bienvenido, buenos días ¿Cómo están? Buenos días Viene muy con el outfit Muy Muy multitas Para que vean que hay ejercicio Y bueno, hoy entra el horóscopo chino Hoy entra el año nuevo Chino Supuestamente entramos con la cabra Entramos con la cabra Pues feliz año nuevo Feliz año nuevo Hay personas ayer que recomendaron ya sabes que si la velita Como purificación Incluso se vale hacer una cena Ajá, una cena rica con tu familia Pedir deseos como lo hacemos en el tradicional año nuevo Y poner a lo mejor vasitos de agua en tu casa Así como para que se lleve malas energías Bueno, los que crean en eso Así es Los que comulguen con eso Pues feliz año nuevo chino Y pues Martín Yo quiero saber todo Martín Martín Pues mire, estructuramos el programa del siguiente modo Vamos a empezar a hablar primero de todos los mitos Realidades Las preguntas que tengan Cómo son los primeros días en el gym Después vamos a hablar ya específicamente de los entrenamientos De los aparatos Cómo se hacen Porque esa es una de las cosas más importantes No es tanto el peso Sino la técnica Y no lastimarse Y estos sí son buenos tips para ustedes Porque ya bien Si lo hacen en el gimnasio En su casa O donde sean Es importante que ciertos tips los tengan Y hagan bien los ejercicios Y la tercera parte sería más la de parte de cardio ¿No? La parte cardiovascular Correr Que es más para la de quemar grasa Pero bueno A ver A mí me gustaría Perdón Volver a poner en contexto ¿Por qué estamos dando esto del gimnasio? Nosotros somos Touching Como les veníamos diciendo en otros programas Hay un Dentro del programa Existe una parte que se llama Bienestar y Vida O el de este Work-Life Balance Lo que llamamos balance entre vida y trabajo En esta parte de programas Entran todas aquellas actividades Este Que no tienen que ver con la asesoría psicológica directamente O no tienen que ver con recomendaciones legales Todo lo que es el tronco común del programa Pero que al final de cuentas es importante Porque finalmente lo que buscan los programas de apoyo personal Es ayudar a las empresas A que las empresas sean más productivas Pero a través de tener más salud mental Entre sus empleados Entonces no podemos dejar fuera Todo esto que es de vital importancia Porque no siempre traemos un problema psicológico O alguna cuestión legal Que nos esté presionando A veces es simplemente cuestión de ordenar Balancear Tener unas prioridades Y tener claro Por qué es importante Incluir cuestiones de nutrición Cuestiones de ejercicio De salud Etcétera Dentro de este La parte de trabajo Incluso Ya hay muchas empresas Que hemos visto Que incluso se están cambiando A edificios Donde por ejemplo Parte de lo que debe de tener La estructura del programa Es un gimnasio bajo No sé si han fijado Así es Es como muy pro Lo que ahora se está acostumbrando En los corporativos Sobre todo De tener un gimnasio bajo ¿Para qué? Para que los ejecutivos En el momento de que quieran Llegar antes de la oficina O al momento de retirarse Muchos lo hacen A la hora de la comida No sé cómo le hacen Pero prefieren ocupar Esas dos horas en el gym Y bañarse y salir Este Pero para que no haya Esta cuestión de que Ay es que me queda lejos No tengo tiempo Entonces Ya incluso muchas empresas Que facilitan Esa situación O regalan Cupones O cortesías O descuentos A sus empleados Para que puedan entrar A los gimnasios Y mucho de esto También tiene que ver Con que estas herramientas Digamos que Estamos brindando También A través de este programa Es decirles Qué otras cosas Pueden hacer A veces para prevenir Algunos problemas De salud mental Como lo es La ansiedad La depresión Todas estas cuestiones Que llenan nuestra vida Y que estamos Ahora sí Que ya hay veces Que decimos El estrés es parte de Pues realmente No debería ser Entonces Volcarnos a este tipo De herramientas Como lo es el ejercicio El otro día hablamos De la yoga Y todas estas cuestiones Nos ayudan A lograr en nuestra vida Ese balance de vida Y a tener hasta más claridad Para llegar a nuestro trabajo Y ya está comprobado También que uno se concentra Más cuando tiene Esos breaks Tienes más claridad Llegar de la oficina A la casa Y luego volver No tener esos cortes Esos momentos de dispersión Ahora el gimnasio Yoga Como decías O hasta culturales Es buenísimo Para que la persona Su psique esté bien Y pueda estar más enfocada Y se rinda más en el trabajo Eso está súper comprobado También una de las cosas Es también la parte De el ejercicio Te activa Te hace sentir bien ¿No? Te hacen las endorfinas Todo eso Sobre todo el ejercicio cardiovascular Pero si quieres Empecemos con los mitos Y las realidades Yo sé que Irina A veces por ejemplo No es de las más amantes Del gimnasio No De gimnasio no Mi gimnasio no me gusta Exacto Pero es verdad Por eso vamos a hablar de todo Oye es que más bien No viste la presentación Que trae Martín Porque una vez que veas Las fotografías Que va a poner Vas a querer ir al gimnasio Vas a decir ¿Qué he hecho con Irina? Sí escogimos modelos ¿Qué otra vez una motivación Que hay por ahí? Modelos especiales Con algunos rendimientos Muy buenos rendimientos Ahí sí Martín cuando ya decidimos Ingresar al gimnasio ¿Cuáles serían estos primeros tips Básicos Para entrar con todo? Mire yo les voy a contar Mi experiencia Yo llevo casi 20 años Con algunos años Donde voy más Menos Pero ya son varios años Entonces siempre al principio Es lo mismo O uno va Depende si es hombre o mujer Los objetivos son diferentes ¿No? Generalmente también El gimnasio Hay una cierta dosis De narcisismo De querer verse bien Y moldear la figura ¿No? No es como otro deporte De competencia Que bueno Es distinto el objetivo Pero el gimnasio Si es una cosa Es sentirse bien Pero también verse bien Muchos quieren ¿No? Ir a reducir Reducir ¿No? Fortalecer Las mujeres Generalmente se centran En las piernas Etcétera Pero bueno ¿Qué pasa en las primeras semanas? Depende ¿No? Si un chico Vaya es flaquito Quiere aumentar masa muscular Bueno Lo va a sentir imposible ¿No? Empezar a levantar pesas Y más si ves al lado A Martín Y si ves a alguien Que está exacto Muy mamado Como se dice Entonces sí puede ser Medio frustrante Intimidante También ¿No? Seguro Muy intimidante ¿Y si pasa eso? ¿No? Yo no iría al gym contigo No Bueno Pero no No En contra Los que entrenado Les gusta Porque uno Te tiene que adaptar También a la persona El entrenador Tiene que adaptarse A la persona No querer llevarlo Al límite del primer día Pero la pregunta era Bueno En general Las primeras semanas Te encuentran Con todos esos aparatos Hay gimnasios Donde realmente No están Los profesores Muy disponibles Entonces Es más intimidante Todavía En general El primer día Uno se tiene que Acercar al asesor Al entrenador Para que le haga Una rutina Que más o menos Le voy a ir explicando ¿No? Cuáles son los aparatos Con qué hacer Qué no hacer Uno le va a decir Qué es lo que quiere hacer ¿No? Hay algunas que van Y que quieren perder Más grasa Otras que quieren Fortalecer su masa muscular ¿No? Todos los cuerpos Son muy distintos Pero más o menos Las rutinas son similares Y ahora después Las vamos a ver Pero ¿Qué pasa Las primeras semanas? Cuando uno Nunca hizo ejercicio La primera semana Te duele horrible Te duele todo Sí Quedas como en estado De no me puedo mover más Sí, sí, sí Exactamente Si uno hace piernas fuerte Y las mujeres también Hacen piernas Porque es la parte También que quieren Más fortalecer Luego no puede subir Ni escaleras O los hombres el brazo O los brazos O la espalda Pero bueno Ese dolor No es constante No es crónico Eso pasa las primeras semanas Nada más Después el músculo Se va acostumbrando a eso También existe la frase Que la habrán escuchado En inglés Que dice No pain no gain Claro Sí Sí la hemos escuchado Eso quiere decir también Que cuando hay cierto dolor Pero no un dolor exagerado Como en la primera semana En la primera semana Es un dolor a veces inmovilizante Que uno no te puede sentar No te puede levantar Es incómodo Para toda actividad normal Exactamente Luego cuando uno ya está El cuerpo está acostumbrado A entrenar A levantar pesos Etcétera Si uno siente cierto No dolor Pero es como que Siente que el cuerpo Está trabajando ¿No? Sí se siente rico Porque es Claro cambia Porque tú dices De pasar a un dolor Que no me deja mover Que no me deja Inmovilizante Inmovilizante Como de logro Es un dolor Sí Es un dolor Que el cuerpo Está funcionando Y ahí es donde Que el músculo Está trabajando Y también motiva Exactamente A eso sí Esa motivación Pero entonces Si es cierto Que si duele Quiere decir que hay trabajo Pero hay que tener cuidado Para no lastimar Es un dolor No es un dolor Incómodo Ahí sí ¿No? Porque si es incómodo A lo mejor te lastimaste A lo mejor lo estás haciendo mal A lo mejor es mal Ese es otro tipo de dolor ¿No? Esa frase puede causar Polémica en algunas Otras disciplinas Porque por ejemplo Yoga y todos esos Te fomentan a que No te tienes que forzar Al contrario Si te está doliendo No sé qué Pero finalmente No sé si te pasa Después de tener Una clase de yoga fuerte Te puede doler el cuerpo Después Pero me gustó Porque una vez La utilizó Un coach Que es empresarial El de No Pay No Game Y entonces él decía Y sí es cierto Lo que pasa Es que al momento De que te mueves De tu zona de confort Te duele De lo que sea De lo que sea O sea si por ejemplo Tienes que Te quieres meter A estudiar un idioma O sea a mejor No es un dolor físico Pero dices Que flojera levantarme Más temprano Que flojera desviarme Para hacer tal cosa Que flojera hacer tiempo Para esto y esto Es pain Y sabes que No va a haber logros Si no te mueves De la zona de confort Creo que una Un principal indicador Positivo Es que cuando tenemos Esa sensación Como de incomodidad Cuando estás queriendo Lograr una meta O de dolor En cuestión física Cuando estás haciendo ejercicio Quiere decir que te estás moviendo De tu zona de confort Porque estás utilizando Haciendo algo diferente Si no No te dolería Claro Y que importante Es lo que comentaba Martín Hace un momento Si tú eres delgado También Bueno hay que tener conciencia De qué cuerpo tienes O qué es lo que vas a hacer En ese espacio No es solo ocupar Los aparatos No hay que saber Qué posibilidades tienes También como hacia dónde Quieres llegar Y esto que acercarte Con el instructor Y ver como qué estructura tienes Y qué es lo que más te conviene Y qué es lo que quieres Así es Y está la genética De cada quien Es muy chistoso Porque los que Nosotros en mi familia Éramos muy delgados Entonces yo quería subir Y no me importaba Entonces en la dieta Comer más Pero están los que son más gorditos Que lo que quieren es bajar Entonces sí Se tiene que cuidar En la dieta De otro modo Sí totalmente Es tener en cuenta eso ¿Qué quieres? Hablarlo bien Con el entrenador Saber que esa semana A lo mejor va a costar O las dos primeras semanas Pero pasar por esa zona De dificultad Es un desafío Y ese dolor extremo Va a desaparecer ¿No? Si no duele nada No duele nada Es porque seguramente No lo hicieron bien O no pusieron nada de peso Tampoco Tampoco es seguro Es que finalmente es cierto O sea si el músculo No se está ejercitando Y el músculo también Está en ese estado Pues normal y común Pues no vas a sentir nada En realidad Así es ¿Y cuántos días será Lo ideal a la semana Por ejemplo O al mes Es muy buena pregunta O sea Para obtener resultados Yo diría entre Tres o cuatro Días a la semana Y quizás cuatro Es el día más Óptimo ¿No? Con dos días Uno de descanso Y dos días ¿Tiempo? ¿Cuántas horas? Sí No hacer tres días seguidos Porque también el cuerpo Se satura A veces O sea puede ser dos Uno Dos uno Pero no tres seguidos Sí O sea todo O sea luego no pasas Del uno ¿Verdad? Estas son recomendaciones Claro Hay gente que entrena Hasta los siete días De la semana Ya son deportistas Y yo mis respetos Lo recomendable Yo creo que son cuatro días Pero no todos seguidos Dos y uno descanso ¿No? Y ahí entran estos mitos Que tú estabas comentando Hace rato Cuando llegas Y que tú dices Es que yo no me quiero Poner así ¿No? Que hay mucha gente Que llega Y la primera resistencia Es como ponerme así Y yo también he oído Comentarios entre amigas Claro Y que de repente dicen No, no, no Es que yo no quiero hacer pesas Porque cuando dejas de hacer Te pones Y tú de repente volteo Y digo bueno Y si no haces También ¿No? O están O están Hay distintos tipos de cuerpos ¿No? Hay muchachos que les gusta Tener el cuerpo fitness ¿No? Más marcadito Olegadito Y otros que les gusta Tener más volumen ¿No? Es que eso tienes que tener claro ¿No? De inicio Hay que tener claro Que genética tiene uno Más o menos Porque tampoco se puede vencer ¿Cómo es tu genética? Exacto ¿Cómo es tu genética? Y que ese ¿Cómo se puede mejorar? Quiero ser alto Quiero ser alto Imposible Y cómo se puede modificar eso En función de tu potencial ¿No? Pero también están estos mitos ¿No? El que está muy flaquito No quiere ganar 30 kilos En una semana No va a ganar 30 kilos De músculos en una semana Sí, sí, sí Porque si es un trabajo Si se hace bien Uy, sí De disciplina Que tiene que ir acompañado De una alimentación muy sana Muchos creen que Tienen que comer mucho Pocas veces No, hay que comer Varias veces al día Proteína Eso ya lo hablamos En programas de nutrición Yo creo que ese es otro programa Pero no hay resultados En el gimnasio Si no va en compañía De una buena dieta No hay Y si uno no cambia No cambia malos hábitos alimenticios Y si come mucho Y sigue haciendo ejercicio ¿Cuáles serán las consecuencias? Es que depende Tú puedes comer mucha proteína Y frutas y cosas Y es buenísimo Para tu cuerpo Pero si le entras mucho Al carbohidrato Y sigues yendo al gimnasio El carbohidrato Es muy bueno para los hombres Porque ayuda a sintetizar las proteínas Y te da energía Vio que cuando comen papas o carros Enseguida Los tenistas Antes de ir a salir A jugar un partido Comen un plato de pasta Por ejemplo Un niño necesita más Al principio más carbo Por ejemplo Claro En realidad Bueno sin abusar Es un equilibrio Lo ideal es un equilibrio De carbos Y lo ideal Después hay dietas Muy personalizadas Pero lo ideal Es un equilibrio En cada comida Que haya carbos Y proteína Si las dietas Que son después En fase Para bajar Mucha grasa Los que van a competir Luego en campeonatos Si quitan mucho Los carbos Pero no es muy bueno Quitar todos los carbos Porque ahí tú tienes Tu base también De azúcares Vieron que los carbos Se transforman en azúcar Etcétera Te dan la energía Entonces esos llamas Para competición Los carbos hay que bajarlos Pero no los vas a desaparecer Quizás transformalos En vez de comer Pan Come avena ¿No? Arroz Arroz integral Carbo saludable O lentejas O cosas Lentejas Exactamente Pero lo que decía Era es importante O sea No van a obtener Muchos cambios En el gimnasio Si tampoco No lo acompañan Con una dieta Y es que hay mucho Esta parte que decían Que cuánto es Realmente la alimentación Creo que es el 70% Siempre te lo manejan así ¿No? Es una parte muy importante Que no es el tema de hoy Pero es como decir A ver Esas personas que de repente Se meten al gimnasio Sí Y que creen que nada más Con ir al gimnasio Como tú decías Van a bajar todos los kilos No Y o van a hacer el cuerpo Este No es ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo creo que estaba pensando Si es 70 Pero yo creo que tienes razón Es como el 70 Es casi mágico Es mágico Es impresionante Digo yo Que muchas veces He tenido el esfuerzo Como de ir a hacer ejercicio No sé qué O sea Es lo que dicen Son 70% de la alimentación Digo Una de las sugerencias Que veníamos leyendo De Work-Life-Balance Lo que te sugieren En la parte de los programas Es decir O sea Por ejemplo Tú Hay dos cosas Que interrumpen Un proceso de Que quieres hacer ejercicio O quieres ir a una dieta Tal tal Y creo que lo vamos a tener Que ver Porque ya nos vamos a un break Ya estamos listos Para irnos al corte Recuerden que estamos Como Touching Life En las redes sociales Touchinglife.com.mx Ya volvemos Volvemos Ya regresamos Lo último son los resultados Por desmotivar a las mujeres Y motivar a las mujeres De comercial Yo no sé si cumplió el objetivo O fue todo lo contrario Fue todo lo contrario Asustarse Y al menos hay otro video Pero dirigido al Esa es la mayoría De las chicas Que aparecieron ahí Llevan muchos años Y lo hacen profesionalmente O si no Con mucha dedicación Obviamente Pero no es tiempo Todo tipo de cuerpos Pero tampoco es imposible Después de Realmente se llegan muchos Se llegan a obtener Muchos muy buenos resultados Si se hace Se entrena bien Si se descanse Y si se come bien La verdad que sí En 3-4 meses Se tienen resultados O sea yo creo que La parte de las pesas Como cualquier otro deporte O otra actividad O sea el límite Te lo pones tú El hecho de decir Que si tengo edad O no tengo edad Eres tú O sea finalmente son Lo que me encanta De Work-Life-Balance Y la parte de los programas Como se lleva Es que al final La cosa común que tienen Es el propósito Que tú te pongas Para cumplir un objetivo El propósito Y la determinación Sea alguna cuestión psicológica Sea alguna cosa financiera O sea alguna cuestión De desarrollo vocacional O de deporte Siempre influye El propósito Por el que lo estás haciendo Y la determinación Y al final de cuentas Estarás de acuerdo Que esa es la parte Con la que arrancas Cualquier cosa Porque la motivación Se puede de repente Se merma Se pierde Se merma o se pierde Porque pierdes el propósito De por qué estás haciendo Las cosas Y se pierde el enfoque La determinación Que dicen que es una intención Bien dirigida Y antes de seguir con Martín Me encantó Porque viene muy de la mano De lo que dijo Martín Hace rato Dice No guardes imágenes De supermodelos O de atletas Super pro En tu mente Lo que debes de tener Es la mejor versión De ti mismo Ese es lo que te debe De motivar ¿Cuál sería mi mejor versión? Así es Físicamente Exacto Porque todos tenemos Un tipo genético Y bueno Eso se puede mejorar Pero siempre Dentro del contexto De uno Exactamente Martín Cuando ya tenemos Esta decisión De entrar al gimnasio Los motivos Cuando ya tenemos Al coach ¿Cuáles son los ejercicios Iniciales con los que Debemos de enfrentarnos? Exacto Justamente la parte Que vamos a ver ahora Le pedimos a ver Si nos pueden poner Las diapositivas Vamos a pasar Revista de los ejercicios Principales Para los principales músculos ¿No? Como les decía A veces cuando llegan Y ven tantas máquinas Hay algunos gimnasios Que están llenos de máquinas ¿No? Y por dónde empiezo ¿Cuál? ¿Cómo se usa? Hasta que uno Se va familiarizando Con las máquinas Se empiezan Con los ejercicios básicos Aquí hicimos una selección Bueno, ahí hay un chiste Que dice El primer día El primer día De Vos ¿Qué quieres hacer hoy? ¿No? Sí Reducir, endurecer O tonificar Huir Los ejercicios Vamos a ver El primero de ejercicios Que es el de Pecho ¿No? Ok No, ese no El anterior A ver Ok, ese Pecho Exactamente Este pecho Bueno, los grupos musculares Los dividimos en pecho Espalda Hombros Brazos Bíceps, tríceps Y piernas Que son femorales Y cuadríceps Y pantorrillas ¿No? Entonces Empezamos con pecho Este generalmente No lo hacen las mujeres No hacen mucho ¿No? Salvo las que vayan a competir ¿No? Las mujeres Las mujeres hacen más Espalda, brazos Y mucho piernas Sí, o este corazoncito O estas que son así Para Exacto Ahora igual les voy a mostrar Porque también lo hacen Pero bueno El bench press es ese Ese es Es la Donde hacen con una barra grande Y se hace pecho Ahí están los tres Está subiendo Bajando Ese es inclinado Hay tres tipos de De bench press El inclinado El declinado Y el horizontal Ahora la otra La otra por favor Seguimos con pectorales ¿No? Pechos Ese se llama apertura Ese es con mancuerna ¿No? También lo puede hacer Una mujer Sí, sí Con menos peso Ok Todo lo pueden hacer Con menos peso Dependiendo de su objetivo Exactamente Hay algo que quiero aclarar Hay tres tipos De entrenamiento Se le dicen Con pesos libres Siempre vas a hacer Pesos libres Es este Pesos libres son Justamente las mancuarias ¿No tienes apoyo? No tienes el aparato fijo ¿No? Porque uno puede hacer Espalda con algo Que lo baja ¿No? Con una polea Eso no O puedes hacer hombros Con una máquina Que subes ¿No? Ahora vamos a hacer Una de hombros Esa es con la máquina Pero el peso libre Del hombro Sería la misma barra Libre Libre O con las mancuernas Y subo y bajo y bajo ¿No? Entonces eso es libre O con barras O con poleas Este que estábamos viendo Si es de También pectorales Se abre y se cierra ¿No? Pero no debe de pasar Demasiado No debe pasar Uno tiene que sentir El dolor o la tensión No dolor Es tensión En el pectoral ¿No? Porque algunos Hacen mucha fuerza en el brazo Esas son cuestiones de técnica Por eso a veces No todo el mundo Tiene predisposición A los ejercicios ¿No? Desde chicos ¿No? Los que eran buenos en deportes Bueno, no eran los mismos ¿No? Entonces a veces Aunque parezca fácil No es tan sencillo Porque hay que concentrar La fuerza en el pecho ¿No? Uno tiene que sentir eso Si uno hace la fuerza en los brazos Pues no lo estás haciendo bien Y por ejemplo Perdón que me interrumpa Martín Las mujeres De acuerdo a su estructura No necesariamente deben tener Peso más ligero ¿Verdad? Puede ser que una mujer Tenga amplias capacidades Y pueda tener un peso Igual al del hombre Sí, ¿no? Y bueno, hay mujeres Que entrenan y compiten Y levantan unos pesos Que ni yo levanto también O sea Pero ya estamos hablando De otros niveles ¿No? Ok Estamos hablando más De la parte inicial ¿Qué ejercicios hay? Los pesos van a ser ínfimos ahora La idea es hacer bien el ejercicio Ok Y poner el peso mínimo Para que uno lo pueda controlar Si uno pone mucho peso de entrada Uno no lo va a hacer bien Y ahí es donde vas a tratar Te puedes lastimar también En ese inicio Te puedes lastimar siempre Sí Si no haces las cosas bien Ok Pues sobre todo al principio Claro A ver, continuemos con lo que sigue En que te gane el peso ¿Qué es eso? Exacto Entonces al principio es la técnica Lo que les mencionaba es Muchas veces los resultados Los da también la técnica Como uno hace el ejercicio Ajá Porque si uno está poniendo mucho peso Y lo hace mal Te lastima Muchas veces en el gimnasio Sobre todo los hombres ¿No? Quieren ganar No, que levantan mucho ¿No? Y hay competencia Entre cuanto levantan Pero levantan Y están haciendo bíceps A ver si me tomo la cámara Y están levantando la barra Que ahora vamos a ver de bíceps Pero se torcen así para atrás ¿No? Y a Dios espalda Sí, la espalda a Dios Ahí no puedes El bíceps tendría que ser así Y que tú puedas concentrar aquí Claro Y si no, no lo hagas O sea Y vivas Porque ahí Ahí va de la mano También una cuestión Que habíamos hablado De lo que es Hacer las cosas conscientemente No importa que deporte O que estés haciendo Si lo haces conscientemente Si tú dices Voy a hacer brazo ¿Por qué carambas Me tiene que estar doliendo Esto de acá? O sea ¿Por qué es brazo? Entonces lo estás haciendo mal Hay algo que no está bien Y no te vas a lastimar Y no va a dar resultado Porque tampoco Lo vas a dejar Tampoco es querer aumentar todo ¿No? Hay gente que es ansioso Quiere hacer todo de golpe Oye, pero ¿para qué era ese De las poleas brazo? Ese sigue siendo pecho Ahí volvemos al de las poleas Ese es muy parecido Pero es en vez de ser Con las mancuerdas Estas llaman poleas Son los ejercicios Que tienen esas cuerdas ¿No? Y ahí uno se tiene que inclinar Un poquito más Como está ahí Con la columna recta También para una mujer Que solo quiere tonificar Ese no es muy recomendado Sí, 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 sí Todos lo pueden hacer Las mujeres con Con menos peso Con un poquito de peso Ustedes van a sentir Que tiene que hacer Un poquito de fuerza ¿No? Lo importante es la postura Yo, yo, bueno A lo mejor ahorita Eso lo vas a tocar después Eso de las repeticiones Y eso Sí, ahora vamos a hablar O si es con velocidad O sea, si lo haces rápido Lo haces más lento Seguimos en la otra Vamos a pasar de vista A todos estos Bíceps es lo que les estaba Mostrando recién Ahí es donde yo quiero De que me digan Dónde tomar unas fotografías Para empezar a ir Y seguir Por ejemplo Esta persona Tiene un cuerpo definido Con una cantidad de grasa Baja Tiene un cuerpo Son muy definidos Por ejemplo La cantidad de grasa Debe estar por debajo De 10 ¿No? De esta persona Que es difícil Ya llegar abajo de 10 Pero si ven Ahí están viendo Más el cuerpo Que el ejercicio Pero bueno El cuerpo de la persona Del mismo Es bastante Está equilibrado Él trabaja todos los músculos ¿No? El anterior era El bíceps con la barra ¿No? Y aquí también es barra Pero con poleas ¿No ven? Si la primera figura Está usando el aparato Que tiene la cuerda Y luego son las Bíceps con mancuarnas Son los tres ejercicios De bíceps Que generalmente se hacen A ver Pasemos a la otra A ver Sigamos viendo Esas fotos Ahí está Esa es espalda ¿No? Ya pasamos a las Dominadas Como se llama ese ejercicio Y para los músculos Dorsales Ah Ok Después de las piernas Son los músculos más grandes Los de la espalda Y ese luego Es el gordito Que más trabajo Te cuesta bajar Esa es la espalda No La espalda Esa de aquí Acá arriba La espalda Es todo desde aquí Todo esto hasta acá Todo esto Son dos músculos Son varios músculos Incluso en la espalda Antes de la longita Antes de la longita La espalda baja También es esto También hay músculos De aquí Pero bueno Los primeros Que les estaba mostrando Eran dominadas Que estaba fija Eso si ven Eso está fijo ¿No? Ahí todo el cuerpo Lo hace la persona Para subir Es muy difícil Ese no se hace al principio Se hacen dos o tres Cuando uno empieza Hace uno, dos, tres y cuatro ¿No? A medida que se va ganando fuerza Se hacen más Es muy bueno Pero pues Todo el esfuerzo Lo hace el cuerpo Ok ¿Cómo se marcan los músculos? Los segundos El que vienen Ahí ya En este serían más los músculos Dorsales diversos Pero por ejemplo Tenemos distintos De dorsales Ese que el primero Que se baja Se ve la barra Ese si es con polea Él está sentado Él si está inclinado ¿Verdad? Está un poquito inclinado Hacia atrás Porque ese es Aquí adelante Ok Y hay otro Que es hacia atrás Ah Y ese si es derecho O ligeramente Estás hacia adelante El que es El que es hacia atrás Que es el segundo Ligeramente Es muy derecho Porque si no Ah derecho El que es hacia atrás Si uno se hace un poquito Así cuando se va Y luego se levanta Esas son las cuestiones De técnicas No Yo a veces veo Algunos que van Y se ponen Y hacen cada cosa Y se van a lastimar Porque Y luego hay gente Que no recibe bien Los comentarios Y hasta como Que por qué se mete ¿No? Así es Bueno había otro dos más Que es remo Pero no sé si tienes Ah y ese de remo Me gusta mucho Y de hecho me dicen En cabina Que ya estamos listos Para irnos al corte Ya es la media Así es Se pasó muy rápido Nos falta la mitad Pero ya vamos a regresar Pues ya vámonos a un corte Regresamos en un momento Este es Touching Life No le cambie Gracias Martín Ahora sí te lo agradecemos Ahora sí Motivación para las chicas Antes de que arranques Nada más un último tweet Dice Este si Tú no te Te la pasas quejando Que no tienes tiempo Para hacer ejercicio Pero sí tienes tiempo Para estarte quejando Y Cierto Así es Vamos a continuar Martín Continuamos con las mismas Con los ejercicios Dejemos ahora bíceps De brazo Y pasamos a la otra parte Del brazo Que es el tríceps Que es la parte de atrás Ah este es bueno Este es este de aquí Este sí también lo hacen Mucho las mujeres Porque es la parte Que les queda muy grandita Oye la La del salero Exacto La prueba del salero O sea el salero Es mejor no comer sal Es mejor no comer sal Por eso sí Es mejor ¿Quieres sal? No gracias De grano Aquí tenemos El primero Esto se llama Cool francés El primero que es acostado En el banco Con la barra Y está parado Y se lleva A la parte de la nuca Ahí no está todo El ejercicio completo Pero sería Hasta la parte de atrás ¿No? El otro Es con una cuerda Es solamente Inclinado Se bajan los brazos Pero es desde arriba Hacia abajo ¿No? Cuando hicimos bíceps ¿Cómo así? Estaba el peso Desde abajo ¿No? Hacíamos fuerza Desde abajo ¿No? Porque el aparato O ese con polia Se puede cambiar El agarro de arriba O de abajo ¿No? Que a veces la gente Se confunde ¿Y entonces cómo es De arriba hacia abajo? Será de arriba o de abajo ¿No? ¿Cómo es desde arriba? Por ejemplo Para bíceps Se engancha abajo Y uno hace fuerza Para bíceps Claro ¿No? Claro Como es de tríceps Se engancha arriba Se baja Y hace así Porque el peso Viene de arriba Pero no tienes que subir Cada vez Si no es ya después Hay que subirlo así Hasta ahí Hasta ahí Pero sigue la tensión ¿No? Porque si Si no se va Y el que sigue Es otro con mancuernas Ahí ya vemos Que está también La chica Es Es uno con mancuernas Hacia atrás También Es la parte del tríceps Sí Aquí Sí Este también es muy bueno Que se sube Y se hace con uno primero Y el otro después O a veces con la misma Con las dos manos Entonces no se puede hacer Con una más pesada Se hace con las dos Oye ¿Son buenas esas pesas rusas? Sí Son las Estas de colores No Las rusas Que son como un aro Que tienen una garra De él Ah Bueno Pero no es para hacer esto Eso es para hacer otro tipo de ejercicio ¿Son buenas? Sí Sí Pero eso sí Con un buen entrenador Que les digan cómo usarlo Porque son otras Otras variantes Estas son las mancuernas Tradicionales Son la que tiene la chica Es más chiquitita Pero es una mancuerna Al fin y al cabo Ahí se está tocando el tríceps De las que tienes en tu casa arrumbada Seguramente Ahí están Hay otro de tríceps Para las chicas Que es el Les interesa mucho el brazo También Esta es un poquito inclinada Y lo extiende Hacia atrás Y también va a sentir Que la presión está en el tríceps Oye Y no debe de rebasar Sí Sí rebasa un poco el codo De la parte del dorso Derecho Lo tiene que hacer recto Hasta que termine Sí Luego ahí Hasta que se estire bien Bien el brazo Hasta que se estire bien Y el mismo hueso Te va a impedir seguir Ahora Eso sí En qué ejercicios Por ejemplo En este sí es bueno Que llegue hasta donde se extiende Pero hay unos Que te dicen Que no es bueno Que llegue O es solo cuando hay Por ejemplo Lesión O sea Hiperextensión O cosas así Exacto Bueno Ahora vamos a ver En piernas Sobre todo en piernas Si no es bueno Por las rodillas Que es una zona Que se puede lastimar Dicen que yo tengo En el brazo también No extenderlas Como sea Ahora vamos Como se abre Entonces que tampoco es bueno Que yo llegue hasta el top No, no Siempre es Sí, como un poquito Menos Un poquito menos Que quede un 90% Martín, por ejemplo Tú que llevas varios años Yendo al gimnasio Y que seguro en algún momento Te han coacheado Y que tú también has coacheado Los ejercicios Dime, verá Los ejercicios cambian Como en otras disciplinas Sí, pregúntale Ilústralos Los ejercicios cambian O siguen siendo los mismos Ya pensados Bien estructurados De acuerdo al cuerpo O también como en otras técnicas Hay nuevos ejercicios Hay nuevas cosas Cambian Sí, cambian Y sobre todo Cuando uno empieza A ir mucho tiempo Las rutinas Hay que cambiarlas Porque si no El cuerpo se termina Acostumbrando también A esa rutina Los músculos Eso que hablábamos antes De no pain no gain Cuando el cuerpo Ya está muy acostumbrado Ya no Entonces hay que cambiar La posición Hay que cambiar El ejercicio Y eso pasa en todos Todos los tipos de ejercicio Es lo que yo he escuchado Que si llegas a un cierto nivel Ya no vas a estar quemando igual Así es O hipertrofiando Que es la palabra Para hacer Desargar al músculo Hacerlo crecer O tonificar Pero si hay ejercicios clásicos Hay ejercicios básicos Lo que estamos viendo Son Viendo ahora Son Perdón Los ejercicios más básicos Que tiene una rutina Claro Estamos viendo dos o tres Algunos hacen un músculo por día Entonces imagínate Una persona que va a hacer Solo piernas Hace como diez A veces de pierna Hace pecho Se me hace eterno Claro Hace pecho Ahora vamos a hablar Que tú me habías preguntado O me lo habías sugerido El tipo de rutinas La cantidad de repeticiones Todo eso No hemos No nos hemos metido Estamos viendo Los ejercicios Y ahora Ahora lo vamos a ver Pero me decía Sí Los ejercicios Después de cierto tiempo Hay que ir Y uno se aburre Si no siempre Hacer lo mismo Entonces también Hay que tener Y yo me aburro A las semanas Bueno Pasamos al otro tema Importante que es piernas Piernas es el grupo muscular Más grande Entonces Sí cansa mucho Hacer piernas Porque el peso es mayor Y la demanda de energía Es mayor Aquí tenemos unas A ver esa La anterior No Vamos a ver Bueno Vamos a ver esa Esa es sentadillas Es el más clásico De piernas Ahí está haciendo Peso libre O sea No tiene la máquina Se le recomienda En general A los principiantes Usar las máquinas Están las pesas Incorporadas Con una estructura Grande Para que no se lastimen Porque si Es bastante peso La persona Tiene que bajar Inclinarse Y los glúteos Llegar a la posición Recta Con las rodillas Y las rodillas No deben de sobrepasar Así es ¿Qué es el pie? Es El pie Sí Por si no sé Sí Hay que bajar así Hay que bajar Pero no hay que bajar Tampoco así O sea La columna Tiene que cuidar muy bien Tiene que estar en recta Para este ejercicio Muchos hombres Nos ponemos los Los cinturones Para fortalecer Esta parte De la columna baja Para que el peso No caiga ahí ¿Las fajas también son buenas? Es importante el equipo Las fajas son buenas A veces también Para adelgazar Para concentrar Pero digo También te dan Un soporte en la espalda ¿No? Sí Totalmente Sí Por supuesto Este es el básico ¿No? De sentadillas Vamos a los anteriores Estarse hidratando ¿No? Estarse hidratando Tomar agua Algunos toman grator Y si pierden muchas sales Otras bebidas Este es para los cuádriceps Que es la parte de adelante ¿No? Ese si es sentado Uno pone los pies Y va subiendo Es el mismo ejercicio En los tres Extension se llama ¿No? Para cuádriceps A ver otro Ese también aquí Hay mujeres ¿No? Usándolo Sí Vemos Aquí estamos Este se llama Leg press ¿No? Leg press Son los dos de arriba ¿No? Eso sirve toda la parte de De la De los glúteos Y la parte de adentro De las piernas ¿No? Y se sube Y se baja ¿No? En esa máquina O sea la ingle ¿Tú es esa parte de la ingle? Exacto La parte de La parte del femoral Es todo el músculo de atrás Atrás El que continúa el glúteo El cuádriceps Es el de adelante El glúteo Y el femoral Y Los de abajo Ven que Chicas Ese es buenísimo Para glúteos Se llaman Desplantes Desplantes Así es Se pueden hacer O conviene con las mancuernas Ir caminando ¿No? Y bajar Y subir O con una barra En el mismo lugar ¿No? Pero esos son buenísimos Sí cansan mucho También te digo Todos los ejercicios de piernas Son muy agotadores Y el otro es el de la camilla Y igual ¿No? Es que yo me acuerdo Que en eso siempre te dicen Mucho cuidado con las rodillas Siempre es como de No sobrepases Exacto Sobre todo No lo dije Pero sobre todo El de sentadillas Sí El que hay que bajar ¿No? Sí Cuando uno se pone A pesar de que uno cree Que tiene que estar parado así No Hay que estar un poquito Un poco flexionado Un poco flexionado Ok Sí No siempre así Porque ahí va todo sobre la rodilla Toda la rodilla A pesar de que puede ser un poquito más cansado Porque tienes que bajar el peso Claro De inclinado Sí porque no lo estiras Y no Claro uno siente que siente alivio Si se pone así Pero te vas a lastimar Entonces Hay que tener cuidado Ahí lo que dice Silina Es muy cierto A ver ¿Qué nos queda? Esos son los más básicos de Sentadillas Ahí teníamos Es el de sentadillas Que estábamos hablando justamente ¿No? Sin peso Ahí bueno Ahí está parada ella Pero no tiene nada de peso Ahí no se está haciendo Claro No está haciendo ningún esfuerzo Aunque no se crean Aunque no se crean Para bajar y subir Eso te iba a decir Sí haces Sí al principio haces Sí al bajar Eso también te ayuda ¿A la espalda? Al mantenerla recta Por eso es el usar el Como la barra Digamos No No tanto Es porque la ubicación del peso Es Hace trabajar mucho las piernas Ah Es por la ubicación No tiene que estar el peso Para que las piernas Ahí están Ahí está Ahí está el Bajar tanto Te puede Tampoco Ah y eso lo hacen mucho Sí Y en los concursos Y todo En los concursos de pesas Pero son los Los que levantan pesas Profesionalmente Ay que fuerte Sí yo siempre he dicho Pobres rodillas Sí 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 Pero hasta en los olímpicos Si bajan más Si bajan como Estar achicado de la X Bajan mucho Sí 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 Pero no las llevan atrás Las ponen aquí Ok Qué importante eso Ese no va atrás Es otro tipo de levantamiento Ok Este es Bueno Y aquí otro error Que están mostrando Cómo tienen que estar Las rodillas La ubicación de las piernas No hacia adentro Lo que hablabas de las rodillas El peligro de las rodillas Sí hacia adelante Sí Ok No hay charritos No como dicen Sí 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 Ya es la última ¿No? De estas Bueno básicamente Esos son los más Los más importantes Como decía Vera Esto va cambiando O sea Faltarían repeticiones Sí Lo que Bueno ¿Qué pasa con esto? Se pueden ¿Qué tipo de rutinas? Si vas a ir tres días Si vas a ir cuatro días ¿No? Si vas cuatro días A veces te ponen Dos o tres músculos por día ¿No? Pecho Bíceps Y hombros Y otro día Es piernas Espalda Y tríceps ¿No? Eso A lo mejor está dividido En dos días Y la repites Otros dos días O sea Hay un sinnúmero de variedades Para hacer rutinas A medida que vas avanzando Quizás vas poniendo más peso Vas apartando los grupos musculares Los vas haciendo más específicos Vas trabajando con más detalle Pero eso a medida que se va profesionalizando O que vas haciendo más exigente Y vas avanzando Al principio lo importante es la técnica No lastimarte Empezar a tener dominio De los músculos del cuerpo Sentir que estás avanzando ¿No? Claro Las repeticiones Ese es otro tema El peso y las repeticiones ¿No? Si son 10 Si son 12 Si son 20 Bueno Al principio Sobre todo para las mujeres Lo ideal no es subir mucho el peso Porque si tú vas haciendo mucho peso Es hipertrofia Y te va a crecer el músculo Entonces muchas mujeres No quieren ser físico-culturistas Ni competir Simplemente Solo quieren tonificar y mantener Entonces O para las que ponen el pretexto De que se van a poner flojas Cuando ya lo dejen de hacer Exacto Para quemar grasa Y tener definición Es muchas repeticiones Es muchas repeticiones Con menos peso Muchas repeticiones Con menos peso Con menos peso O sea Tiene que haber un peso significativo No mucho Pero más repeticiones 20, 25 ¿No? Ok O más de 15 Cuando tú bajas las repeticiones Porque ya tienes mucho peso ¿No? Inclusive nosotros los hombros También a veces Hacemos series de muchas repeticiones Con menos peso Pero cuando tú llegas Al número 20 o 25 Ya estás cansado Hay un equilibrio Pero básicamente es eso Menos repeticiones Cuando quieres ir aumentando Volumen Y vas poniendo más peso Pues ahí está la información Me dicen que ya estamos listos Para irnos al último segmento Vámonos a un corte rapidísimo Que ya vienen los últimos 13 minutos al aire De Touching Live Nosotros ya regresamos Acompáñenlo con música también ¿No? Cuánta inspiración en la playa ¿A poco no? Si les gustó Sí Bravo Era Kate ¿No? Estábamos viendo Le mete los kilos Así es Y se ve sana ¿No? Bueno a mí el cuerpo de Kate Se me hace muy bonito Muy ejercitado ¿Quién era? Kate Kate del Castillo Pero era en los 90 Pero ella en general Sí se mantiene Muy fuerte ¿No? Y muy sana Y fíjate que vi algo Que también lo vi en los tweets Y me encantó Que a veces tu fortaleza No solamente se refleja En la parte interna Sino también externa O sea no es que tengas Que hacer pesas Para verte fuerte Pero si tú te ejercitas Aunque sea Como dicen 30 minutos diarios O sea tú vas a proyectar Por dentro y por fuera Esa fortaleza Entonces también Esa parte de los 30 minutos Es una sugerencia Dicen O sea parte de lo que les decía Cuando íbamos a salir a corte Del propósito Y la determinación Que es lo que se ha demostrado Que es lo que falla Cuando uno suelta rutinas De alimentos Es propósito Es por ejemplo Estás en el gimnasio Y de repente Empiezas a preguntar ¿Qué hago aquí? O ¿Por qué voy? O ¿Por qué? Que te acuerdes Que tu propósito Es esto que voy a hacer Esto que va a hacer ¿Va a tener alguna Implicación positiva En mi vida? Obviamente la respuesta Va a ser sí Entonces hazlo Muévete La parte también De que no sueltes Tus propósitos Y tus metas Y que las metas Yo me imagino Que pasa lo mismo En los gimnasios Este Entre más las aterrices Por ejemplo Numéricamente Te puede ayudar más Por ejemplo Dicen Vas a hacer una dieta Y no es bajar por bajar Es algo realista Es cuánto Cuánta grasa Quieres bajar O quieres bajar kilos Peso ¿No? Entonces Y que te pongas Una meta real O medidas Ok Vamos a darle Un margen de tres meses Cuatro meses Y vamos a hacer una meta De que cada semana Vas a bajar tanto O cada mes tanto Así es Y eso te hace Que te enfoques En esa parte del objetivo Y te vas motivando Cuando vas viendo Los cambios graduales Exacto Yo como las básculas No, no me les acerco Mucho No tengo ese parámetro Es cierto Saben que dicen Que sí es cierto Que lo importante Es a veces Como te ves Que no estar obsesionado Con la balanza Porque eso es contraproducente ¿No? Si uno va viendo Los cambios Es porque estás Haciendo bien las cosas Y pensando un poco En los resultados No sé En seis meses Si tienes esta disciplina De ir dos días Cuatro días Por ejemplo A la semana Tal vez en seis meses En tres meses ¿En cuánto tiempo Podemos ver un poco De modificaciones En nuestro cuerpo? Yo diría Bueno Depende En un mes Por ejemplo Si uno quiere bajar Solamente grasa No hablamos todavía De lo cardiovascular Que es correr Andar en bicicleta Caminar O en pendiente Eso es básico Para quemar grasa Si uno quiere quemar grasa Pues con cuarenta minutos Una hora diaria Cuatro veces a la semana Se puede Se pueden perder Tres, cuatro kilos Buenísimo En un mes ¿No? Haciendo dieta Por Dios Si después uno va Y se va a comer Hamburguesas Y esto Y frito Y fritura Pues no O sea Porque la cantidad De calorías Que estás ingiriendo Pues no Pero que tampoco Eso te desmotiva En un día Porque luego He visto muchas personas Que empiezan Y entonces Por un día Que la regaron Y que pronto Si se fueron Por sus hamburguesas Si se fueron Por sus cervezas O sea Una cosa es un mal día Que bueno ya Este día ya ¿No? Pero regresa Que es lo que También dicen También las dietas Bueno ya Hoy recaíste Pero mañana Empiezas otra vez Con tu licuado A mí me encantan Las cheat meals Como les dicen ¿Saben qué son las cheat meals? No Cheat es hacer trampa A ninguna Cheat meals Son las que bueno Y te comes Haces trampa A mí me gusta nada Que tengas Vas a la dieta Pero te haces trampa ¿No? Y te haces Uno te compras Un postre O un pedazo de pastel O otro Una hamburguesa Hay cheat meals Pero es que es eso Y es también ¿No? No necesitas fallar Todo el día A lo mejor Nada más fallaste Una comida Exacto Y verlo tal cual O sea Una comida O ya sabes Que vas a tener Una comida fuerte Entonces el desayuno Y la cena Debe de compensar Esa parte ¿No? Es como te cuidas Mucho en la mañana Tienes tu comida Lo mejor Que no fue La mejor Y la más sana ¿No? Así es Y ya en la noche Otra vez Una ensaladita O fruta O etc O sea De acuerdo a lo que Para balancear Otra es también Tener una dieta Bastante estricta En la semana Y el fin de semana O el domingo Pues darse Sí Relajarse por completo Y luego cuando Los tenemos niños No impacta Es súper difícil Luego No impacta Realmente Y también sentirse bien ¿No? Lo que habíamos dicho O sea Si tu propósito No es que tengas Así el ¿No? Está comprobadísimo Toda la parte Que todo lo que Te ayuda internamente Estar haciendo ejercicio Porque te ayuda A concentrarte mejor Los que están Los que estamos trabajando Los que están estudiando Los chavos Te enseña a enfocarte más Si no Este Uno nota La parte del metabolismo Perdón Se me fue ahí La parte también Del metabolismo Es súper importante No hay forma De acelerar el metabolismo Sanamente Porque claro que Hay pastillas Hay medicamentos Hay muchas cosas Que haciendo ejercicio Y en el momento En que tú empiezas A hacer ejercicio Aceleras tu metabolismo Te vas a sentir mejor Vas a digerir mejor La comida Este En fin Hay muchos beneficios Pero el chiste Es que tú escojas Lo mejor para ti Y si estás trabajando En esos corporativos Que incluso tienen El gimnasio abajo Ahí Híjole Hay que aprovechar Para la caminadora Para la bici A lo cardio Creo que ya se nos fue el tiempo No hablamos del cardio De natación Hay muchos quineses Que tienen Que es buenísima La natación Hay mucha gente Que le encanta La natación A mí no me choca Mojarme el pelo Pero Pero sabes que Sirve porque Es muy raro O sea Si te puedes lastimar Pero dicen que El nivel de lesiones Es súper bajo Es muy bajo Incluso lo recomiendan Como fisioterapia Y hay aparatos Bajo la alberca Bajo el agua No nada más tienes Arriba el cuello Y estás con todo Exactamente Es más intenso Si hay aparatos Así Aparatos para hacer Sí Para tener Pierna Exacto Exacto Bajo el agua Eso no lo conocía En serio Pero son como bici O como esquina Pues hay tanto pesas Hay pesas Hay bicicletas Hay varios aparatos La próxima vez No pero yo me refería Más a la natación tradicional Ah si claro Claro Pero también está Sí Pues muy bien Me dicen en cabina Que ya el tiempo Se nos ha terminado Te pasó rapidísimo Martín Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y nos venían correteando Y los motivamos Hay muchos gimnasios Hoy en día De distintos precios Ya realmente En México No hay pretexto Hoy en día Se pueden conseguir Gimnasios de 350 pesos Y salir a correr A caminar O también Andar en bici Ya es Ahora sí que está Al alcance de todos Llévense su musiquita Llévense su tele Yo a veces lo que pongo Son videos Este motivacionales O de alguna cuestión De mi chamba Y los estoy oyendo atrás Y así no te aburres Estás haciendo como dos cosas Al mismo tiempo Hay personas que dicen Que no pueden hacer Más de los cosas Yo no soy multitas Pero yo sí Disculpen Disculpen Pues ahí está Muchísimas gracias Nosotros nos despedimos De todo Gracias Martín Hasta luego La siguiente semana Hasta luego Gracias Gracias Martín Padre tema Radio TV punto MX Presento Chau Chau ¡Suscríbete!